Sobre los síntomas, los tipos y los factores que producen la ansiedad, nos informamos con el licenciado Carlos Juárez. Hay diferentes tipos de ansiedad. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, las fobias, el trastorno social, la agorafobia y el trastorno de pánico. ¿Cuáles son los factores que producen la ansiedad? Primero que nada tenemos que descargar lo biológico mediante lo médico, que puede ser por una falla de la tiroides, de la vitamina B12, arritmia. Luego tenemos los factores genéticos o biológicos, la personalidad del individuo, si sufrió algún trauma en algún momento o algo que lo esté incapacitando ahora actualmente. Tenemos síntomas a nivel psicológico, que es un temor, inquietud, nerviosismo. La persona tiene miedo, pero no se identifica con una causa aparente. Luego tenemos síntomas a nivel físico, como puede ser dolores de cabeza, mareos, faltas de aire, la persona siente que le va a dar un infarto, que tiene una enfermedad terminal. Siempre como que está parada en el peor de los escenarios. Y luego tenemos síntomas a nivel social, que les cuesta juntarse con gente, no quieren salir, no quieren relacionarse. Después ya pasamos a la agorafobia, como habíamos dicho anteriormente, que es el miedo a salir de la casa. El trastorno de ansiedad afecta a tanto hombres como mujeres. Se da principalmente en las mujeres, tanto el trastorno de pánico como el de las fobias. El trastorno de ansiedad social es más prevalente en los hombres. Como ya dije, cualquiera persona puede sufrir un ataque de pánico en cualquier momento. No hay un aviso previo. Por tanto, a veces resulta tan incapacitante para la persona, porque si padeció un ataque de pánico yendo al trabajo, subiéndose al ómnibus, en el supermercado, después le cuesta recobrar estas actividades por miedo a que le vuelva a suceder.